Hector Parra fue llevado por la policía el pasado 15 de julio, esto por presuntamente haber cometido actos indebidos a menores, específicamente en contra de su propia hija Alexa Parra. De acuerdo a lo que Hector ha señalado, al igual que lo que han mencionado sus abogados, esto es completamente falso. Por esta razón decidieron emprender acciones legales, en contra de la también hija de Ginny Hoffman. El actor mexicano está dispuesto a limpiar su nombre sí o sí. Él quiere que las fuertes declaraciones que hizo su hija Alexa Parra sean aclaradas, por esta razón. A través de sus abogados dio a conocer que él llegará, hasta las últimas consecuencias a través de una querella legal, en contra de la joven, quien incluso ha mencionado que su padre y su media hermana tienen una relación. A través de una pequeña entrevista, el abogado José Luis Guerrero presentó una querella legal en contra de Alexa. En esta declaración él mencionó, Estamos presentando una denuncia en contra de Alexa Parra por las declaraciones que ha venido realizando, en relación con una conducta irregular por parte de Daniela con su papá. Ella le ha atribuido una relación casi de novios, lo cual es absolutamente falso. El abogado asimismo reveló que el juez otorgó un plazo complementario de 75 días, los cuales vencen el próximo 13 de octubre. Durante estos días, ellos continuarán presentando pruebas que deslindan al actor de las declaraciones que hicieron en su contra, las cuales fueron realizadas por su propia hija y su expareja. De hecho, se espera que el actor abandone las instalaciones de la policía, antes de dicho plazo. Pero por supuesto que todo esto dependerá únicamente del juez, que estime las irregularidades que han cometido las mismas autoridades. La declaración en contra de Alexa Parra se presenta a unos cuantos días de haber presentado una querella legal, en contra de Ginny Hoffman. Según detalló el abogado, hay un acto que está quedando en deuda no solamente con la sociedad, sino también con la propia responsable. Por este acto, la actriz podría pagar una multa de 2 a 7 años en las instalaciones de la policía. Sobre esto, el licenciado también mencionó, hay una querella por mal moral en contra de Hoffman, en contra de la revista que publicó el reportaje, en el que ella hizo del conocimiento a la sociedad los hechos. A pesar de que sabe que hay un juicio en su contra, ella no se ha presentado, y tristemente no abre la puerta, no se quiere enfrentar a la justicia. Para casi finalizar, el abogado detalló que en el caso en el que el juez determina la situación, en contra de Héctor Parra, automáticamente, esto haría que Ginny Hoffman sea partícipe de dos actos indebidos. Lo que comete la señora Hoffman son dos, uno sobre actos en contra de lo familiar, el cual ya se encuentra señalado y en trámite por parte del señor Héctor Parra, y dos, la omisión que pudiera actualizarse. Si se determinara la responsabilidad del propio Parra, porque ella, en calidad de madre de la joven, tendría que hacer del conocimiento de la autoridad los hechos, cosa que ha reconocido públicamente, decidió omitir. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.